¡Sea víncula! ¡Sus anchas generando peligro en todo momento! Pero finalmente Regato Tapia el que abre la cancha para la producción de Arrícula. Paolo Guerrero ya queda el corazón del área. Ahí también va Jefferson Farfán, insiste sin embargo en la marca Gustinson. Resta muy bien el número 6 de la selección de Suecia. Lucho Arrícula fue la figura del partido. Y aunque jugamos en tierras suecas, la cancha la mayor parte del tiempo fue Blanqui Roja. El último amistoso antes del Mundial fue luchado con éxito. Toy Volley la entrega para Evil Forver. Ahí va Evil Forver. Arrícula que lo está presionando en la marca. Pero no sabía lo que fue. La banda derecha fue su reino y allí hizo y deshizo a su gusto. Nadie podía contra el bloqueo de Luchito. Cuando alguno de los gigantes suecos intentaba hacer de las suyas, Arrícula era imparable. Correlón y poderoso sobre el Gras. Durante 90 minutos los saques laterales fueron suyos. La defensa de la selección de Suecia. Del todo, el equipo sueco arriba, Marcos Mere. Arrícula. A los 26 minutos del primer tiempo, Suecia atacaba a la Nacional. Pero un error. Terminó por el balón en los pies del rayo. Desde nuestra área, Arrícula aceleró como el correcaminos. Cruzó la media cancha dejando atrás a uno, dos y tres. Hasta que en el área rival, puso el pase para el ataque. Tremenda jugada con un impresionante galope que aunque no acabó en gol, fue una de las mejores oportunidades del partido. El servicio ahora para el gol a siete lados son. La recuperación del equipo peruano saldrá al vínculo, echándose a Correra, fuerza, potencia, punto honor, solitario, sí señor. Aquí llega Jefferson, Jefferson, el gol peruano, no, finalmente el portero Olsen. El portero Olsen, cuando estábamos listos para cantar el canto de Jefferson. Impresionante la potencia, la velocidad de la víncula. Lucho siempre se ha caracterizado por ser el más revoltoso de los seleccionados. Y aquella sangre chinchana ha heredado el ritmo que lo pone en el trono al mejor bailarín de la blanquirroja. ¡A ver, casi a la mitad víncula! ¡A ver, casi a la mitad víncula! A que el talento y gracia natural que Advincula ha sabido mostrar con el paso del tiempo, ha ido a la par con el desarrollo de su fútbol, y es que la habilidad viene de familia. Su padre, don Luis Advincula, fue futbolista profesional en los ochentas. Hoy su hijo nos representa ante el mundo entero, mérito que su familia tiene enteramente. ¿Lucho les ha sacado carajero? Sí, un poco. ¿A quién se parece Luis? ¿De carácter, ah? ¿A Felicia o a Luis? A mí. Ah, sí. Claro. Ah, ya, ¿usted la bromista entonces? Ah, sí, ¿no? ¿Sigo en medio? ¿No? Hoy lo suyo es el fútbol, pero en estos tiempos, la fama en todo sentido abunda para nuestros seleccionados, por lo que también se ha vuelto un hombre de televisión. Las distintas marcas urgen de sus servicios como actor de comerciales, como en este en el que aparece mostrando su mejor cualidad, la velocidad. Buenos días. Aunque recién te despiertes, no dejes de soñar. Sé que es bien franja, pero los peruanos le metemos fuerza y pasión. Si nuestro equipo le dio vuelta a la historia, tú también puedes. Vamos, sí. Ya, 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 ya. Y otro en el que actúa como un empleado más de una agencia bancaria, intentando pasar desapercibido para los clientes. ¡Vamos, mi cura, mi cura! ¿Te entrega un crédito en menos de 24 horas? ¿Ah, sí? Rapidísimo. Comuniza de víncula. ¿Luchito? ¿Lo conoces? ¡Claro! ¡Luchito! ¡Vamos, Perú, Luchito! ¡Vamos, Perú! También lo hemos visto modelando ropa urbana para una tienda por departamento. Recordemos que incluso de muy pequeño, Lucho Atríncula ya había modelado por primera vez para una marca de ropa para niños. ¿Pero qué le van a dar? No, todos sus ropitas, me decían. Él modela, modela con esa ropa, y esa ropa no se lo dan. Ah, ya, pues le digo, ni lo llevé. Y modeló, pues. El popular bloqueo llevó hasta la concentración en la vena. Estuvo además el bloqueo Challenge, cuando retó a su compañero Edison Oreja Flores a bailar como él. Juntos. ¡Por paz me ayuda a bloquear el malo! ¡Bloqueo! 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 Repito a ti, valejas y a todos mis seguidores a seguir junto el bloqueo Challenge. Unamos para lograr el objetivo juntos. Unamos para lograr el objetivo. Advincula ya es uno de los más queridos de nuestro equipo mundialista. Su fútbol hoy y siempre ha hablado por sí solo. Y en este último encuentro con Suecia lo comprobamos. En este video que colgó en su cuenta de Instagram, vemos al popular bloqueo echado en una camilla con las piernas cubiertas con unas mangas negras, conectadas a una máquina utilizada para recuperar los músculos mediante hondas de pulso. Bueno, nos vamos rapidito. ¡Bloqueo! 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 ¡Bloqueo!